No sé qué hacer En este mundo, en este mundo engañador Ya no hay cariño, todo es mentira Todo es mentira, no existe amor Hay mentirosas y validosas Que fácilmente cariño dan Que nos prometen amor eterno Y fácilmente se va, se va Pido disculpas las que son buenas Y me perdones que hable plural Solo maldigo a una fiel ingrata Que mi cariño vino y lo da No se conforman con tener uno Con varias cartas quieren jugar Son como pocas de retrocarga Que en todas partes quieren pegar Son muy melosas y resbalosas Cuando el dinero miran brillar No les importa si el viejo o joven Con su dinero quieren gozar Pido disculpas las que son buenas Y me perdones que hable plural Solo maldigo a una fiel ingrata Que mi cariño vino y lo da 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 CC por Antarctica Films Argentina